presentarse. Gracias precioso Espíritu, gracias Jesús, gloria a Dios, gracias Espíritu Santo. Bienvenidos todos hermanos amados, gracias Jesús. Vamos a continuar en el camino que Dios nos está guiando. Cada vez que Dios nos habla, nos da dirección, nos dice hacia dónde nos está llevando. En Isaías 35, dice que cuando nosotros somos guiados por Dios, de acuerdo a su voluntad, nos lleva por el camino de la santidad y está escrito, por muy torpe que sea un creyente, por muy torpe, si obedece a Dios, no se perderá. Bendito sea Dios hermano. Amamos la palabra de Dios, porque sin instrucción de Dios, las personas están destruidas, no es que van a estar, ya están. Por eso yo aprecio mucho lo que Dios nos dice. En este pasaje, el Señor dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, ¿Qué quiere decir eso? Que Dios nos dio, no nosotros lo agarramos, Dios nos lo dio. Ministerio es servir, servir a alguien más, enseñarles. Ese es el ministerio, servir a alguien de parte del Señor, para que las personas sean liberadas. Y dice, recibimos este ministerio según la misericordia, ¿qué hemos recibido? No desmayamos. Hermanos amados, nuestro Dios es santo y el llamamiento que tenemos de Dios es que seamos santos. Así que cada vez que Dios nos habla, siempre nos va a guiar a una rectificación de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de sentir, nuestra manera de actuar. cada vez que Dios habla, esta es su palabra y esto es lo que Él busca. Que el humano, la persona que cree en Él, se rectifique, se corrija. Para hacerlo, se requiere que no desmayemos, no podemos aflojar, no podemos detenernos. Porque cuando alguien se detiene de pelear contra la maldad, se vuelve a ensuciar, se vuelven a corromper, se vuelven a destruir. En el verso 2 dice esto, antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Hermanos amados, nosotros sabemos lo que contenemos, lo que recibimos, lo sentimos, sentimos cuando llega un pensar nuevo a nuestra mente. sentimos cuando llega un sentir también nuevo. Cuando eso pasa, usted tiene que aprender algo. Hermanos amados, yo los veo cansados, puede por favor hacerme un favor, póngase de pie, ponle el aire por favor. Es que una mente que está distraída, no tiene caso hablarle hermanos, ¿para qué les hablo? si no está entendiendo. Hay otras cosas que puedo ir a hacer. Hermano, yo preparo esto para que usted sea libre y me ofende que se esté durmiendo. cuando usted va a una fiesta, no se está durmiendo. Cuando usted va ahí, está todo vivo. Usted está en la presencia de Dios, tiene que entender, vino para que Dios le hable y le enderece esa conducta. Es incorrecto estar durmiéndose en la presencia del Señor. Por favor, siéntese. En Lamentaciones 3, el verso 39, escúchelo. ¿Por qué se lamenta el hombre? ¿Por qué se lamenta? Ah, es que me duele aquí, es que no me salió bien allá. Es tanto lamento que cada vida tiene. Por todo se queja. Por una cosa, por otra cosa, queja y queja y queja. ¿Por qué no nos lamentamos por el pecado? ¿Por qué no llora cuando siente un pensar malo? ¿Por qué no llora cuando tiene un sentir malo, un deseo malo? ¿Por qué no llora por eso? Eso lo está destruyendo, lo destruye. Y usted viene aquí para que eso sea librado. Por eso venimos a la casa de Dios. Venimos para que entendamos y podamos rechazar eso. para eso. Por esa es la causa que Dios nos habla. No para entretenerle. Esto no es para entretener. Esta es la realidad que usted y yo tenemos adentro de nosotros. y Dios quiere que entendamos, hermano. Todos debemos aprender a renunciar a lo oculto y a lo vergonzoso. Por eso deberíamos llorar cuando lo dejamos ahí dentro. Es que me falta aquí, es que me falta allá. Eso no lo mata, hermano, si le falta una cosa. ni lo separa de Dios. Pero sí lo separa o no separa cuando encubrimos maldad. En ese momento nosotros estamos aceptando lo malo y rechazando a Dios. Ahí es el momento de llorar. Deberíamos llorar al ver tu realidad o mi realidad. Y decirle a Dios ¡Cuán vil soy! ¡Cuán impuro soy! Me inclino hacia lo sucio en vez de lo limpio. Eso es lo que debemos lamentarnos. Es lo que debe lamentar tu hijo y tu hija. Hermano, yo he visto llorar. Yo mismo he llorado por cosas por cosas, cosas que no son la vida. Lamentémonos. Cuando tú seas consciente de que pensar es sucio, de que deseos impuros están dentro de ti y alguien te saluda y te pregunta ¿cómo estás? Y dices estoy bien. Ahí es donde deberíamos lamentarnos. Estoy mal. Contengo impureza. Estoy enfermo. Necesito a Dios. Aprendamos a renunciar. No juegue a la religión. Yo no quiero perder el tiempo con alguien que anda aparentando mis amados. No tengo tiempo para estar con ellos. No quiero estar con ellos. No quiero estar con nadie que ande cubriendo el pecado. No tengo el menor deseo de estar con alguien que tapa su pecado. En este camino mis amados usted es mi hermano. Usted es mi amigo cuando nos unimos en la voluntad de Dios. Pero cuando nos separamos en la voluntad de Dios ya no somos amigos. Ya no más. somos amigos mientras caminamos en la voluntad de Dios. No estamos unidos en el alma. La unión que tenemos es en el espíritu. Si usted está en el espíritu vamos a caminar de acuerdo y vamos a hacer lo que dice Dios. Pero si está en el alma no vamos a caminar mucho tiempo. prontito se va a desaparecer. No estamos jugando yo no estoy jugando una religión. Yo necesito a Dios. Necesito que Dios limpie y vea mis pensamientos. Que vea mi corazón. Yo no quiero transmitir una apariencia. Aparentar Dios está conmigo. te voy a decir cómo es cuando Dios está con alguien. Cuando Dios está con una persona Dios respalda a la persona. ¿Cómo tú puedes saber que Dios está contigo? En Filipenses dice 4 el verso 8 en esto pensad Dios está interesado en tus pensamientos. Nos acaba de hablar. Dios quiere que pienses correctamente. No pienses negativo. Una persona que piensa negativo hermano amado deshonra a Dios. Ofende a Dios. En esto pensad en todo lo justo en todo lo puro en lo honesto en lo amable en lo que es bueno esto hace y el Dios de paz está con vosotros. Tú tienes que saber cuando Dios está contigo y cuando Dios está molesto contigo. Yo me enojo cuando veo o veí en otros tiempos veía a mi hija eso que tocaba no es que andaba haciendo lo malo pero yo me molestaba porque es el estado natural de un padre cuando ves lo malo y te quedas callado eres mal padre Dios Dios cuando nosotros lo obedecemos nos honra pero la respuesta correcta de un padre es molestarse con lo malo cuando sus hijos lo tocan y corregir eso por eso Dios nos trae aquí esa es la causa por la cual a veces no crecemos si toleráramos el pecado estaría repleto esto pero no estamos buscando multitud estamos buscando a Dios que Dios nos apruebe Dios ve la mente y el corazón de cada persona nos mira y debemos estar abiertos ante el pero si se nos metiera algo malo por eso tenemos boca para confesar lo malo que nosotros pudiéramos haber tolerado y Dios nos perdona si lo confesamos así que hermanos amados perdone pero Dios lo ama Dios le ha dado su Espíritu Santo y Dios lo cela hermano si hay algo que Dios puso sobre nosotros al Espíritu al Espíritu de Dios su tarea del Espíritu Santo no es perder el tiempo es santificarte limpiarte lavarte para presentarte como una iglesia pura sin mancha y sin contaminación a Cristo Jesús el Espíritu Santo no está jugando usted tampoco debe jugar no estamos jugando una religión eso es por otro lado aquí no estamos jugando estamos buscando hacer lo que está escrito si no lo entiende lo entenderá después pero esto es lo que Dios quiere en Santiago capítulo cuatro vaya conmigo al verso siete y ocho por favor gracias Jesús dice esto someteos pues a Dios y resistid al diablo y jurad a vosotros examinemos esas palabras someteos que se que se supone debo interpretar por someterse obedecer sin discutir obedecer sin discutir eso es sometimiento tú y mi opinión no son sabias Dios es sabio si él dice una cosa nosotros debemos estar disponibles a la obediencia es que no lo entiendo aunque no lo entiendas obedece después lo entenderás después entenderás someteos a Dios porque para que el diablo se vaya de tu vida para que el diablo los demonios se vayan de ti por eso es que tenemos que aprender a obedecer por eso hermano obedecer no es como le digo no es una oferta barata es tu liberación de demonios del diablo aunque no entiendas obedece obedece a Dios vas a ser libre libre de demonios libre de enfermedades libre de la miseria obedezcamos acércate a Dios como te acercas a Dios acércate quiere decir somete tu voluntad completamente a la de Dios y en ese momento estás hecho uno con él uno con él aunque tú no lo veas tú entiendes que estás en la obediencia correcta y en ese momento estás unido a nuestro Dios estás cerca someteos a Dios y el diablo huirá de vosotros pero cuando le das oportunidad a tu voluntad y según tú haces lo que quieres le estás dando lugar a los demonios sobre tu persona solo hay dos reinos o es el de Dios o es el del diablo no hay un reino del hombre el hombre tiene que echar mano hacia uno o hacia otro somete hacia Dios y el diablo irá pero sepa claramente que cuando hace su propia voluntad el diablo está sobre su vida le guste o no le guste lo que está escuchando hoy esa es la realidad el verso que sigue dice acercaos a Dios y él se acercará a vosotros que tan cercanos debemos estar donde está Dios para ir con él y estar con él donde Dios es espíritu tú no lo vas a tocar tú lo vas a entender la manera de acercarte a Dios no es ir a un espacio es someter tu voluntad a la de él esa es la verdadera cercanía cuando tú haces lo que él dice estás pegado a Dios estás hecho uno con él ahí cuando tú haces lo que él dice y tu voluntad se hace a un lado Dios está contigo Dios está por ti Dios no te va a dejar caer porque él es fiel él honra a los que le obedecen hermano él honra es un Dios caballero es un Dios honorable Dios honra a los que lo honran si tú lo honras obedeciéndole nunca escucha bien nunca te va a dejar caer nunca te va a dejar caer cuando nos hemos caído es porque nos hemos salido de su voluntad porque hacemos según nosotros lo que queremos pero al hacer eso es el diablo que tiene control de esa vida dice pecadores limpia las manos y vosotros los de doble ánimo purifica vuestros corazones hermanos amados todos pecamos la palabra lo declara y eso es cierto pero él dice que limpiemos las manos no que siempre las tengamos sucias lávese sus manos deje de hacer lo malo aparte lo malo de su corazón venga con el señor y dígale señor todo lo lo malo lo que piensa lo que siente malo dígaselo hermano no juegue a las escondidas con dios sea un hombre o una mujer sincera a dios le agrada la verdad señor siento lo que sientan lo que sea odio celos lo que contiene usted es consciente de eso y yo también eso es lo que tenemos que hablar porque ese es nuestro real problema el señor mis hermanos amados no nos quiere ver de lejos dios quiere tenerlo usted que quería tener un hijo y nunca tocarlo solo verlo pasar por allá lejos para qué quiere un hijo así no dios quiere tocarnos dios quiere besarnos dios quiere abrazarnos dios quiere compartir como él es con nosotros dios quiere que usted lo ame como él le ama usted es el corazón de dios pero para que eso sea una realidad en el verso 8 cuando dice purificar las manos y vosotros los de doble ánimo purificar vuestros corazones quiero aclarar esto de los corazones cuando venimos y escuchamos la palabra de dios dios nos lava con ella cuando nos vamos de aquí vamos a las actividades diarias no escuchamos la palabra de dios escuchamos palabras que suceden en las personas y esas palabras son espíritu y generan movimiento en nuestro ser una palabra que escuches de cualquier persona genera en nosotros pensamientos aunque tú digas no yo no tal persona aunque tú digas eso te genera pensamientos una palabra y si no eres cuidadoso te puede generar emociones y si no hay cuidado ahí aún palabras y acciones porque son espíritu pero son espíritus de muerte son espíritus que causan muerte quiere decir que causan separación entre dios y nosotros en donde sucede la separación en nuestra mente y en el corazón cuando hay maldad en la mente y hay maldad en el corazón esa persona está separada por un espíritu de muerte la muerte está en esa mente la muerte está en ese corazón el diablo le puso eso y la persona lo contiene esa persona está despegada ahorita y aunque hable con dios si no se arrepiente de eso y aunque dios le gritara yo voy a hacer esto contigo no lo pueden creer porque el espíritu de muerte los hace incrédulos los hace incrédulos no hay un ser en el universo que jamás ha pronunciado una mentira jesús jamás ha pronunciado una mentira y cuando él nos habla nos habla la verdad cien por ciento y todo lo que nos dice es para nuestro bien y de repente nosotros recibimos la palabra hoy tengo pensamientos de bien y de mal para darte lo que tú esperas cuantos creen eso que esperas que Dios haga por ti o lo quiere resolver por tu propia cuenta te vas a fatigar y no vas a poder hay cosas que solo Dios puede resolver por eso necesitamos a Dios si nuestro corazón mis hermanos lo cuidamos dice pecadores limpiar las manos limpiar vuestro corazón porque eso te genera doble vida si contienes un ratito con Dios y otro rato con el diablo cosas sucias dos vidas hipocresía esconden basura en sus corazones no son verdaderos contienen cosas dos vidas cuando estamos aquí con Dios bien bonito bonito y nos salimos para afuera el mundo nos toca y nos mete cosas a la mente y vemos con los ojos y nos entran cosas y luego las queremos y se llena nuestro corazón que debemos hacer cuando estamos con el mundo renunciar a todo lo oculto y lo vergonzoso hermanos y hermanas Jesús lo hizo el apóstol Pablo lo hizo quien de entre nosotros tiene esa cercanía que tuvieron con Dios como para decir yo no tengo que hacer eso a mí eso no me hace daño a David que estaba pegado a Dios un pensamiento lo hizo pedazos Sansón que era un ungido de Dios Dios hizo maravillas por medio de Sansón un día le llegó un pensar lo quiso en su corazón y no creyó que era peligroso pero eso el contener a su inmundo separó la unción de él se fue el espíritu de él y en ese momento le arrancaron los ojos fue las me reí los demonios se burlaron de él nosotros no podemos jugar mis hermanos no puedes pensar que es un juego tener un pensamiento malo o un deseo malo adán cayó eva cayó nosotros hemos caído pero cristo vino para levantarnos y eso es lo que el espíritu santo está haciendo levantar levantar por encima de la inmundicia por encima de la maldad interior el señor dice aquí mismo en el verso que sigue purifica nuestros corazones cuando oramos purificamos el corazón señor sentí este deseo es malo perdóneme que sucede ahí purificación de mi corazón Dios nos perdona y volvemos a estar habilitados para obedecer a Dios si no se ora la persona contiene eso porque sólo cuando oramos y pedimos perdón sólo en ese instante es cuando la persona librada de maldad lo escuchó por favor sólo cuando ora y le dice a Jesús la maldad que contiene y le pide que lo perdone sólo ahí en ese momento esa persona es limpiada no hay otro lugar no hay otra nadie puede hacer eso por tanto una persona que no ora contiene maldad por eso son inclinados eso pesa hermano pesa y la gente yo quiero obedecer con mi mente dice pero con su carne porque no se descarga no renuncia se le va haciendo cada vez más grande tenemos que estar así en el momento que llega lo reprendemos en el momento que llega confesamos ahí no tengo que esperar cada ocho días estar a cuentas dice hermanos amados el verso nueve afligidos y lamentar y llorar vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza hermanos amados uno piensa que Dios quiere que estemos entristecidos Dios quiere que te entristezcas solo cuando sabes que tienes pecado en tu ser interior ahí debes llorar ahí debes no azotarte pero humillarte llorar con desesperación porque el mundo ha entrado a ti o a mí y se lo hemos permitido ahí es cuando debes llorar ahí es cuando debes revolcarte de dolor porque algo impuro se ha metido dentro ha invadido lo santo lo santo y nosotros se lo hemos permitido cuando digo nosotros nuestra alma nuestra voluntad el diablo no puede entrar no importa su jerarquía mientras mientras tú obedezcas a dios el diablo por muy diablo que sea no puede entrar a no ser que tú le abras la puerta que tú lo dejes entrar si no no puede entrar hermanos dice el señor que cuando eso acontezca nosotros deberíamos llorar deberíamos lamentarnos nos ha pasado un desastre puede ser el principio de la destrucción de una persona de un miembro de una familia o de dos miembros o de toda la familia cuando un miembro de la familia consiente la maldad debería llorar los que todavía no tienen maldad dentro deberían clamar y reír porque el diablo tiene una puerta abierta entre esa gente y si los que están en derredor están ciegos van a hacer lo mismo van a hacer lo mismo deberíamos llorar jóvenes un día van a estar en la posición que estamos hoy y vas a tener a tu familia tal vez para ahora en este momento te parezca exagerado y digas que es demasiado pero si eres un buen padre o una buena madre deberías estar en este nivel en el que te estoy hablando porque si tú llegas a ser padre o madre y no te elevas este nivel mejor no te reproduzcas no lo hagas vas a tener mucho dolor no sólo vas a estar no tú no 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 allá lejos no no pero esto es lo que pasa tienen que elevarse porque les hablo a ustedes jóvenes sinceramente porque no quisiera ver repetido en ti lo que hicieron contigo tus padres por ignorancia por las razones que sean tú debes ser un padre protector enchufarlos en Dios no le preguntes quieres un hijo nunca se le pregunta si quiere a los hijos se les dan órdenes porque lo que tienen que aprender es a obedecer lo que no saben es obedecer y se les debe enseñar a obedecer el padre tiene que ser sólido la madre también para que ellos sean obedientes y puedan llegar a desprender de Dios la bendición ejercer la autoridad mucha gente la confunde la autoridad es para edificar para ordenar corregir para que vivan bien para eso es la autoridad así que hermanos amados póngase en el espíritu cuando usted y yo recibimos o sentimos cosas malas a nuestras vidas deberíamos llorar lamentarnos arrepentirnos con dolor porque nuestra alma ha sido infiel a nuestro Dios le ha dado la espalda a Dios mismo que nos ha hecho tanto bien dice dice en el último verso 10 humillados delante del Señor que es humillarse arrepentirse de esa actitud dejar eso atrás y hacerlo a un lado eso significa arrepentirse hermanos no seguir haciendo lo mismo eso no estar arrepentido la persona hace y hace lo mismo esa persona no está arrepentida arrepentimiento significa que íbamos hacia lo malo y le damos la espalda a lo malo y venimos hacia Dios esto es arrepentimiento genuino tú tienes que ser consciente si estás arrepentido o no si no estás arrepentido deberías llorar deberías desgarrarte porque todavía porque todavía porque las cosas están ahí debemos humillarnos cuando nosotros nos volvemos a Dios su amor nos cubre nos levanta nos bendice te acerca te abraza te provee hermano amado la gloria de Dios está accesible a ti y a mí pero tienes que entender cómo se posee o cómo se alcanza esto no es una religión es la manera de atraer su gloria es la manera de honrarlo esto es nuestro Dios tengo tanto que decirle hermano quisiera meterme en su cerebro y que la luz del Señor le pueda servir la gracia y el valor que Dios quiere y nos da a nosotros en que nos beneficiamos con el hecho de renunciar a lo oculto y a lo vergonzoso alguna vez usted ha tenido miedos 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 me refiero miedos a la noche por ejemplo miedos al peligro nos genera miedo eso pero el Señor hermanos nos dice en su palabra no temáis yo estoy contigo hermanos usted cree esa palabra yo sé que la sabemos con la mente pero es una instrucción no temáis yo estoy contigo pero cuando estamos ahí temblamos que está pasando que está mal es Dios soy yo soy yo tengo maldad en mí lo sé con mi mente lo que dice pero la maldad que contengo no me permite creer que lo que Él dice es verdad si acepto 100% lo que Él dice no me movería David dijo eso he confiado a sí mismo en Jehová sin titubear confiar en Dios significa no tener maldad en el corazón una persona que contiene maldad titubea titubea el diablo le habla con pensamiento y qué tal si Dios no y qué tal quién le está hablando ese no es Dios es el demonio y qué tal si y qué tal si y ahí lo tiene el diablo hermano si verdad si verdad maldad en el corazón maldad tenemos que aprender a aborrecerla tenemos que odiarla ella no viene contigo para para hacerte bien déjame mostrarte cuando el diablo llega a una vida ve conmigo a Santiago perdón no a Marcos capítulo 9 por favor quiero que note por qué tiene que aborrecer tenemos que Marcos 9 lo tiene dice voy a leerle el verso 14 dice en el verso 14 cuando llegó a donde estaban los discípulos vio una gran multitud alrededor de los discípulos del Señor y escribas que disputaban con ellos usted puede ir visualizando lo que está pasando el verso 15 y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él les saludaron el verso 16 él les preguntó que disputáis con ellos les pregunta Jesús a toda esta gente el 17 y respondiendo uno de los de la multitud dijo maestro traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo que tiene un espíritu mudo en el verso 18 el cual quiero que note cuando un demonio llega a una vida él no viene con el ánimo de hacerlo que esté happy el cual donde el demonio dice dice el papá a Jesús dice que el demonio donde quiera que toma al muchacho y lo sacude y echa espumarajos convulsiona y cruje los dientes usted ha visto eso cruje los dientes y se va secando y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron usted ve a ese padre angustiado desesperado que vea a su hijo un demonio lo está matando está desesperado quien lo puede hacer libre en otros evangelios dice que era su único hijo luego dice dice que en el verso 18 los discípulos no pudieron echarle fuera el 19 respondiendo Jesús le dijo a los discípulos oh generación incrédula hasta cuando he de estar con vosotros hasta cuando os he de soportar traérmelo acá hermanos amados usted cree que es un juego hablar de Dios usted cree que es simple nomás obtener información y luego venirle a decir cosas y luego le decimos diablo vete y se va a ir eran nueve discípulos alrededor de ese muchacho cuando cuando oraron y el demonio no se fue cuando Jesús viene regaña a los discípulos oh generación incrédula en Mateo dijo generación incrédula y perversa que les quiso decir Jesús porque contienen maldad en su corazón porque esconden cosas en su corazón porque la contienes por eso no pudieron porque eso querían reprender al que el mismo los domina a ustedes como echas fuera a alguien que te domina generación incrédula consentidora del mal cuando les llegan los pensares y los sentidos consentidores de eso y ahí estaban orando y orando y el demonio se reía tener un corazón limpio una mente limpia no es una opción para nosotros mis hermanos es nuestra responsabilidad tú tienes una familia y tu deber es mantenerte así delante de Dios para que protejas a tu familia los demonios no respetan el exterior pero te voy a mostrar lo que respetan lo que ellos los hace temblar a lo que ellos le tienen miedo si va conmigo por favor el verso el verso 29 de Marcos Jesús le dijo a la gente en el verso 19 traedmelo en el en el 20 dijo y se lo trajeron y cuando el espíritu vio a Jesús ¿qué pasó? sacudió con violencia al muchacho quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos cuando el espíritu vio a Jesús le tuvo miedo a Jesús y su manifestación de su miedo fue que se movió dentro de ese muchacho no lo quería dejar sabe que hacen los demonios cuando alguien está con autoridad sobre ellos los demonios quieren llevarse el cuerpo para otro lado el demonio hubiera querido llevarse al cuerpo pero Jesús había dicho tráiganmelo no se podía ir y está Jesús ahí y cuando los demonios ven a Jesús tiembla hermano y se empieza a sacudir aquello ¿de dónde acababa de dónde venía Jesús? del monte de la transfiguración venía fresco de estar hablando de estar hablando con Dios venía fresquecito hermano un día de ayuno completo oración continua el rostro del Señor se dice en Lucas que se resplandeció como el sol Marcos dice que su ropa se hizo más blanca que la nieve Mateo dijo el mar es más resplandeciente que el sol puede una vida que no habla con Dios tener autoridad sobre demonios puede una vida que tapa el pecado tener autoridad sobre demonios no tiene si no habla con Dios y cuando hablamos con Dios hablamos de lo que nos ensucia cuando venimos y nos lamentamos Señor me duele estar tan duroso me duele Señor amado esta condición me arrepiento no quiero esto Señor y Dios nos ayuda y Dios nos limpia acababa de venir Jesús fresco de hablar con Dios la gloria se había manifestado en él su cara sus vestidos todo glorioso cuando él desciende del monte se encuentra con un problema con un tipo de demonio que no solo se va con oración hay este tipo de demonios que solo se van en sí oramos y ayunamos Jesús había venido así cuando este demonio que resistió a los discípulos vio a Jesús en ese momento se sacude el demonio que es lo que los demonios ven lo que los humanos no ven que es lo que ellos ven que los humanos no ven le voy a leer unos pasajes 9 2 y 3 de Marcos 9 2 y 3 dice 6 días después Jesús tomó a Pedro Jacobo y Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y sus vestidos se volvieron resplandecientes muy blancos lavados muy blancos como la nieve tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos que es lo que sucede cuando oras tus ropas son emblanquecidas tus acciones son perdonadas es 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 cuando venimos él nos perdona nos limpia nos deja más blancos que la nieve hermano orar no es venir a aburrirse es venir a resolver lo complicado de nuestras vidas eso es orar hablar de lo que nos afecta con quien tenemos que arreglar con quien si arregla lo que necesitamos arreglar Mateo capítulo 17 el 1 y 2 por favor que es lo que ven los demonios cuando alguien dice así seis días después Jesús tomó a Pedro Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz esto es lo que tiene que pasar cuando oramos esto es lo que pasa cuando oramos esto es lo que pasa cuando ayunamos estamos jugando esto es lo que sucede y cuando estamos ahí los demonios reconocen ellos saben quien es quien en el en Lucas 9 28 y 29 se lo leo aconteció como ocho días después de estas palabras que tomó Pedro a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar entre tanto que oraba la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente que es lo que los demonios ven ven a un ser sin mancha sin pecado sin contaminación es lo que ellos ven y cuando ellos ven eso oh hermanos ellos tiemblan lloran los demonios gritan se desesperan se desesperan cuando ven una vida así se desesperan se angustian cuando ven una persona así se angustian se vuelven locos no saben que hacer cuando hay una vida así dice hermano amado le voy a mostrar otro porque ya voy a salir pero necesito que usted entienda estas partes marco 5 verso 1 dice vinieron al otro lado del mar y a la región de los gadarenos y cuando salió él de la barca enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar nadie le podía dominar nadie hermanos cuando jesús llega se baja de la barca el demonio corrió y se postró delante de jesús vino corriendo y se postró porque está escrito que toda lengua confesará que qué que jesús es el señor y que toda rodilla se doblará corrió el demonio y se puso ahí frente a él veamos qué sucede cuando vio el verso 6 cuando vio pues a jesús de lejos corrió y se arrodilló ante él ante qué se arrodilló ante la santidad los demonios no se arrodillan ante la suciedad los demonios se arrodillan ante la pureza ahí es cuando ellos se sienten humillados y dice hermano amado por favor el verso y clamando a gran voz dijo el demonio que tienes conmigo jesús hijo del dios altísimo te conjuro por dios que no me atormentes que tienes conmigo jesús hijo del dios altísimo el dios santo que tienes conmigo jesús le dijo sal de este hombre te ruego le dijo que no me atormentes hermanos la santidad atormenta a demonios y a toda persona que contiene maldad en su interior los atormenta la santidad a todos los atormenta nosotros mis hermanos dios nos ven te voy a enseñar mi manera de ser no una religión no una apariencia te voy a enseñar a vivir te voy a enseñar cómo se vive los demonios mis hermanos han destruido gentes y lo siguen destruyendo porque a nosotros todavía nos está limpiando pero ya vienen los días en que tu vida tiene que estar pura y los demonios tendrán que salir por siete caminos tal como está escrito así está escrito y eso tiene que pasar en la iglesia tiene que pasar en tu vida en tu familia si estás obedeciendo a Dios tiene que pasar eso a no ser que no quieras obedecer pero si obedeces eso tiene que pasar los demonios tienen que irse de tu familia de tu vida por siete caminos por siete te llega por un lado y pum hermano repréndelo aborréselo tienes la autoridad en la tierra tú tienes la autoridad de jesucristo para echar fuera a los demonios hermano para que los enfermos sanen para que los muertos resuciten está en ti la autoridad que quiere limpiate el vaso que se limpie de estas cosas el señor lo va a usar el vaso que se limpie de la maldad el señor jesús los va a usar los va a usar en gran manera yo creo hermano que esto no va a caber la gente porque la gente quiere ver el poder la gente necesita ser liberada están cansados de la religión cansados de aparentar dios dios quiere libertar el vaso eres tú el vaso eres tú hermano el vaso eres tú hermana no creas que solo el hombre el vaso que se limpie el vaso que se limpie de la maldad el señor lo va a usar no juegues con el pecado no juegues con la maldad porque cuando toca la maldad un demonio te está dominando no lo hagas aborrécelo repréndelo renuncia en el nombre que cúbrete con la sangre de jesús tu porción es dios tu porción es la santidad tu porción es hermano una relación con dios no una religión dios te respalda dios te dice dios habla dios te dice ahorita lo que tienes que hacer no tienes que andar adivinando dios habla eso es para nosotros para usted hermano todo es para nosotros hermano please acepta estas cosas es para usted para sus hijos bendito jesús póngase de pie y vamos a darle gracias a dios padre a dios a dios para